Vemos señales. El director general de la policía dice que las condiciones de seguridad en el país están mejorando, pero se requiere del apoyo de todos. Señala que el tema es complicado aún, pero en los dos años de gestión de la actual administración ya hay avances. La situación de violencia y delincuencia en el país ha sido un tema que ha marcado la agenda nacional, pero viendo en perspectiva vemos señales irrefutables de que las condiciones de seguridad pueden ir mejorando, que la participación ciudadana es importante. Las medidas extraordinarias aprobadas en la Asamblea Legislativa están contribuyendo a reducir los índices de criminalidad que actualmente enfrenta el país, destacó el jefe policial. Todas las acciones que se realicen en torno a la seguridad son buenas, deben ser discutidas, deben ser analizadas, implementadas. El problema de la seguridad en nuestro país no es un asunto de varitas mágicas, ni de personas iluminadas que tienen todas las soluciones en sus manos. Es producto del trabajo de equipo, es producto del consenso, de escuchar las buenas iniciativas, las buenas ideas y tener capacidad de implementarlas. La aprobación reciente de 152 millones de dólares para reforzar las medidas extraordinarias serán de vital importancia para los planes en materia de seguridad, reconoce el director de la PNC, quien destaca que en los primeros cinco meses del presente año los índices de homicidio se han reducido con relación al año anterior. Fidel Tolosa para Tele2.